Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de movimiento circular. Y ya mismo te leo el enunciado, que dice así. Un cuerpo de masa M se encuentra apoyado sobre una mesa horizontal sin rozamiento. El cuerpo está unido a un bloque de masa M2, colgado mediante una cuerda ideal que pasa por un agujero practicado en la mesa. El cuerpo de masa M2 está en reposo, mientras que la masa M1 describe un movimiento circular uniforme de radio R. Y se nos pide a realizar los diagramas de cuerpo libre, especificar los pares de acción y reacción. B calcular el módulo de la velocidad con la que gira el cuerpo que se encuentra sobre la mesa. Cuánto valen la intensidad de la aceleración tangencial y de la aceleración centrípeta. Ejercicio muy pero muy básico de movimiento circular. Vamos a resolverlo. Lo primero que vamos a hacer, para este porque nos lo piden, pero para cualquier otro ejercicio de dinámica, es confeccionar los diagramas de cuerpo libre. Entonces, ahí los tenés, sobre la mesa el tejo y colgando la masa 2. Empecemos con las fuerzas de la masa 2, que son hartos simples. Actuando fuerzas sobre la masa 2, su peso, que llamé P2, y la fuerza que hace la cuerda, que llamé tensión, T. No hay más fuerzas actuando sobre ese cuerpo. Vamos al cuerpo que está sobre la mesa, la masa 1. Sobre él actúan la tensión que apunta hacia el centro de giro. No te olvides que pasa por el agujerito del cual cuelga la masa 2. A las tensiones les puse exactamente el mismo nombre, T. Porque tratándose de una cuerda ideal, de una soga ideal, la fuerza que ejercen en ambos extremos es la misma. De modo tal que la fuerza que ejerce sobre el cuerpo 2 tiene que tener el mismo nombre que la fuerza que ejerce sobre el cuerpo 1. En ambos casos lo llamo T. Su propio peso y la fuerza con la que lo sostiene la mesa, que la llamé normal. La normal y el peso son verticales. Además, como sabemos que el cuerpo no se levanta de la mesa ni se hunde en la mesa, la aceleración en esa dirección vale cero. Así que la normal es igual al peso, P1. Y son nada más que esas tres fuerzas. Ahí te dibujé el sistema de referencia con el que voy a estudiar la dinámica del cuerpo 1, un eje vertical y y un eje instantáneo tomado en ese instante, en esa foto, que llamé C, eje centrípeto. En el eje y para el cuerpo 2 tenemos tensión menos peso 2 igual a cero. Ese cuerpo está en reposo, lo dice el enunciado. De donde la tensión T es igual a m2 por g. El peso siempre es igual a la masa por la gravedad. Y ya tenemos el valor del peso. La masa del cuerpo de abajo, es dato del enunciado, vale 4 kilogramos, por 10 nos da que la tensión vale 40 N. Con eso podemos ir a la ecuación de Newton del cuerpo 1 en la dirección centrípeta. T va a ser igual a la masa 1 por la aceleración centrípeta del cuerpo 1. La aceleración centrípeta la puedo expresar en función de otros parámetros. Como acá en el enunciado nos están pidiendo la velocidad, en lugar de escribir aceleración centrípeta voy a escribir velocidad 1 al cuadrado sobre r. De ahí es todo dato menos la velocidad, así que la podemos despejar. Resulta que la velocidad 1 al cuadrado es T por r sobre masa 1. O sea, 40 N, calculamos en el paso anterior con la masa 2, por 0,1 el radio dividido 1 kilogramos. De donde la velocidad 1 al cuadrado es 4 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, y la velocidad 1, 2 metros sobre segundo. También nos piden la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta del cuerpo 1. Para ambas tenemos todos los datos. La aceleración centrípeta, recordá como lo habíamos reemplazado más arriba, es igual a v cuadrado sobre r. O sea, 40 metros sobre segundos al cuadrado. En cambio, la aceleración lineal no puede dejar de valer cero, porque el enunciado dice que el cuerpo describe un movimiento circular uniforme. Si describe un movimiento circular uniforme, el módulo de su velocidad es constante. Y la aceleración tangencial describe justamente eso. Bien, como ves, fue un ejercicio sencillo, casi casi de aplicación directa de los conceptos del movimiento uniforme y de la dinámica del movimiento circular. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.